Buenas, mi nombre es Rius, o bueno, me llamo Yolotl Yao, tengo 21 años, soy de México, y desde muy niño aprendí a editar. Creé a Rius cuando vivía solo en 2018 para evitar sentirme solo creando videos. En el 2019 comencé a streamear para Facebook, comenzaba a hacerme de un público, los streams los editaba y los resubí a YouTube. Comencé a hacer más videos, cortos en privado, se hicieron memes, bromas locales, me secuestraron, salí en las noticias de mi país, regresé a casa, conseguí mi primer partner, bailé como pingüino, me cambié a Twitch, llegué a mi primer millón de vistas en TikTok, tuve el afiliado en Twitch, seguí haciendo videos, me vestí como mujer, me prendí fuego, comencé a dar clases de cine y cortometraje, me agarraron como protagonista de una serie, ya estando adentro, me tomaron para aportar al guión y editar los videos, me metí a una agencia de modelaje, en el 2022 me enteré de Hackmafees porque estaba viendo Zepfilms y un anuncio que me salió en el video me hizo decir esto es para mí, no pierdo nada en probar, fui seleccionado, ya tengo certificado y ya, eso es todo, ese soy yo, soy Revis.